Bueno, pues hasta el momento yo creo que ha sido muy buena. Sí que es verdad que los últimos partidos de playoff, sobre todo, nos hemos puesto un poquito nerviosos por las situaciones de los partidos y tal, pero yo creo que el equipo ha competido muy bien siempre. Bueno, nosotros ya habíamos competido contra ellos en Liga y sabíamos que era un rival muy difícil. Y nosotros hemos salido a competir los dos partidos y al final nos lo hemos llevado. De momento muy bien, la verdad que me encanta mucho, doy muchos paseos con Raúl, Manu, Sisé, y la verdad que me gusta mucho, muy bien. Sí, bueno, la verdad que yo desempeño la posición de centrocampista, pero le he hecho falta al equipo de central y pues yo estoy para lo que el equipo necesite. Bueno, la verdad que normalmente al ser medio centro suelo meter más goles con las piernas, pero sí que en los córner pues quiero rematarlos todos y voy con todo y pues si hay suerte van para adentro. Sí, sí, el míster nos da muchos consejos, sobre todo que tengamos mucha tranquilidad y que vayamos fuertes a los duelos, que tengamos tranquilidad al sacar el balón. Todo eso nos lo enseña muy bien el míster y la verdad que estamos muy agradecidos por ello. Bueno, pues la verdad que no hemos podido ver mucho del Coria, pero sabemos que tiene que ser un rival muy fuerte porque han llegado hasta ahí y vamos a ir con todo, no tenemos dudas. Sí, sí, yo creo que el partido de aquí en casa va a ser muy importante con nuestra gente y va a ser en el que tenemos que sacar un resultado muy bueno para cuando variamos a Coria estar un poco más tranquilos. Bueno, pues al final jugar en estos estadios es un poco lo que sueñas desde pequeño. Jugar en estadios así con capacidad de 30.000 personas y pues la verdad que es un sueño. Un ídolo, pues Busquets. Tocar dos veces con el pie derecho el campo. Raúl Sánchez. Jugar en primera división. Jugar en la división. Jugar en la división.